David, adelante. Así es, me encuentro esta noche con el alcalde municipal de San Marcos, Santa Bárbara, Héctor Darío Borjas, que está, dice, muy molesto, él como cualquier cantidad de alcaldes, por la actitud del presidente de Lamón, al no querer firmar una nota para que se adquirieran vacunas para todos los municipios del país. Gracias, David, gracias, HCH. Gracias, David. 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 Gracias, David.